En esta edición de Infarma tenemos la oportunidad de asistir a una mesa que habla sobre el uso lúdico de los medicamentos, el otro lado del prospecto. Es una mesa muy interesante que se fundamenta en la experiencia que hemos recogido en Cataluña con las farmacias Centinela y el Observatorio de Medicamentos de Abuso. Igualmente tendremos la oportunidad de conocer de la mano de ponentes de referencia el uso lúdico que se hace de los medicamentos más allá del mostrador, el uso lúdico para un ambiente festivo, el uso lúdico para el ambiente sexual, el uso lúdico para el rendimiento deportivo. En definitiva, como veis, muchas indicaciones que no son las académicas y las cuales consideramos que como farmacéuticos debemos conocer para hacer una atención farmacéutica adecuada. Es por esto por lo que considero que es una fantástica oportunidad aprovechar el Congreso para acercarse y ampliar conocimientos en un tema que, como decía, no es tan académico y no está tan accesible. Aprovecha y ven a formarte con nosotros.